A medida que envejecen, muchas personas podrían notar cambios en la memoria y en las capacidades cognitivas. Al principio, estos cambios pueden ser tan sutiles que es fácil justificarlos como parte normal del envejecimiento, y es posible que así sea. Sin embargo, también es posible que se trate de síntomas tempranos de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, EA, es la forma más común de demencia y representa entre el 60% y el 80% de todos los casos de demencia. Estos son algunos de los síntomas tempranos más característicos de la EA que usted podría notar. Tiene más problemas de memoria. Le cuesta encontrar las palabras correctas para nombrar las cosas. Se desorienta con respecto al tiempo y el espacio. Tiene dificultades para manejar dinero o pagar las cuentas. Experimenta cambios en el estado de ánimo, la personalidad o la capacidad de juicio. Coloca cosas fuera de lugar o no puede encontrarlas. Este año se han hecho muchísimas actividades en forma virtual. Se considera el mes mundial del Alzheimer, con lo cual durante todo este mes se están haciendo muchísimas actividades en forma virtual. Entre los eventos que hemos organizado a nivel país nos juntamos todas las asociaciones que conformamos parte de la red argentina de Alzheimer y otras demencias para generar un evento en el cual vamos a hablar del lema de la campaña de este año que es Hablemos de Demencia y hay panelistas invitados, especialistas en el tema, como para escuchar la voz de la gente que está padeciendo Alzheimer u otra demencia, sus familiares y sus cuidadores. Originalmente junto con la Asociación de Docentes Jubilados Provinciales y Alma tenemos un proyecto que empezaba en marzo, quedó suspendido, pero lo estamos virtualizando. Entonces hacemos charlas mensuales y hay distintos talleres y actividades que vamos implementando. Entonces para el próximo sábado tenemos un biogerontólogo que también va a hablar de esta cuestión de la pandemia y esas invitaciones las hacemos a través del Meet, todo en forma virtual vamos tratando de responder.